No sé si ustedes son conscientes o no son conscientes, pero estamos viviendo una semana espectacular. Tenemos juegazos que acaban de ser lanzados, que están siendo muy bien recibidos por la prensa y por la gente. Tenemos noticiones muy buenas que compartir, el regreso de grandes juegos, remakes que se confirman. Y tenemos a Ubisoft, que siguen metiendo la pata. Los acaban de demandar, de hecho, sí, parece broma de mal gusto, pero no es. Le mandaron a Ubisoft por filtración de datos, lo único que faltaba. Pero vamos a dejar descansar a Ubisoft este fin de semana, porque si no ya parece que nos estamos ensaneando con ellos, y no es así. Vamos a centrarnos en todo lo bueno que está pasando, porque están pasando muchas cosas buenas, gente. Vamos a hablar de Metafor, vamos a hablar de Nintendo, vamos a hablar del FIFITA, que hay para hablar. Vamos a hablar de Black Meat Wukong, de juegos de Playstation, de Silent Hill 2 Remake, de todo un poco. Pónganse cómodos, porque vamos a comenzar con el noticioso del sábado, cargado de noticias, actualidad y chismecito. Vamos a comenzar. Y se reveló cuánto costó desarrollar Black Meat Wukong. Y el dato es muy interesante, y creo que refleja lo mal que se están haciendo las cosas de este lado del mundo, y lo bien que hacen las cosas los chinos. Hacer este videojuego le costó al estudio chino Game Science 43 millones de dólares. Que sí, es mucho dinero, pero es una décima parte de lo que costó el desarrollo de Concord. Para que te hagas una idea, más o menos, para que dimensiones las cosas. Este es un tema que voy a desarrollar en otro video, porque me parece muy interesante. Como de este lado del mundo, cada vez se gasta más en hacer videojuegos, y ganan menos las compañías. Y como en Asia, pues siguen gastando poco, o tratando de acortar los gastos, y tienen los juegos más vendidos. O mejor vendidos que aquí. 20 millones de copias vendió el juego del Rey Mono. Que a estas alturas, deberíamos decirle el Rey Moni. Aparentemente vamos a tener DLC de Black Meat Wukong para comienzos de 2025, aunque esto todavía no se confirmó. Lo que seguramente va a ser que el juego, bueno, genere más dinero todavía. Hablando de juegos asiáticos que funcionan muy bien, tenemos al Metaphor ReFantasio. Que parece que está encantándole a todo el mundo. Un millón de copias vendidas en un solo día de publicación, según la propia Atlus. Y un 93 en Metacritic. Nada mal. Aquí estamos frente a un JRPG, que es un videojuego que pertenece a un género que es muy amado por sus fans. Pero también es uno de esos géneros que si no eres fan del JRPG, pues ni te va ni te viene. De todas maneras, me parece que es un lanzamiento muy importante de esta semana. Está siendo un juego muy destacado, y creo que todos deberíamos probar este título. Dicho sea de paso, digo esto porque hay una demo de este juego, y me parece que vale aprovecharla. Ya que el juego está en boca de todos, y todo el mundo habla también del título. Que me parece que no hay que desaprovechar la demo. Noticiones para los fanáticos de la Lara Croft. Y es que se confirma la remasterización de Tomb Raider 4, 5 y 6. Una colección de videojuegos que va a llegar el 14 de febrero a todas las consolas y también al PC. Y que viene a continuar con la colección de remasters del 1, 2 y 3 que ya tenía esta saga de videojuegos. 100 millones de copias vendidas para toda la saga de Tomb Raider, comentaron desde Crystal Dynamics. Y este fin de semana para celebrar todo esto, tenemos nueva serie de Tomb Raider en Netflix. Que dicho sea de paso, dicen que está bastante fea, pero bueno, habrá que verla. Y entre Crystal Dynamics y Amazon, siguen produciendo el nuevo juego de Tomb Raider. Que a estas alturas ya tendríamos que haber visto algún trailer o algo, porque lo están desarrollando hace 3 años. Pero todavía no tenemos nada. Aunque, ahí siguen. Esta semana Nintendo volvió a superarse con un nuevo anuncio. Y no, no es de una consola, no es de un mando, no es de un juego. Es de un reloj despertador. Sí, 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 oíste bien. Un reloj despertador interactivo con pantalla y contenido de varios juegos de Nintendo. ¿Quién quiere esto? ¿Quién lo pidió? Nadie. Absolutamente nadie. Pero aquí está. Esto es Nintendo en su esencia más pura. Un reloj despertador que tiene sensores de movimiento y de sonido para detectar si te levantaste de verdad de la cama o te estás haciendo el tonto. Este particular accesorio se pondrá a la venta dentro de poco. Todavía no tenemos la fecha confirmada. Y va a costar 100 dólares. Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Lo va a comprar el típico grupo de especuladores de siempre que va a tratar de acaparar todos los relojes posibles para luego publicarlos en eBay o en Amazon al triple, cuádruple o 10 veces su valor porque ahora es coleccionable. Para grabar todo esto, Nintendo dijo que van a ser ediciones limitadas. O sea, no va a haber muchos de estos despertadores. Por Dios, saquen una consola. Hola, déjense de joder, déjense de joder. La remake de Splinter Cell seguiría en desarrollo y a pesar de los contratiempos que está teniendo Ubisoft y del silencio al respecto de este proyecto, parece ser que siguen trabajando en él. Esto lo comentan en el medio Insider Gaming, un medio que viene acertando bastante seguido con respecto a Ubisoft. Así que vamos a hacerle caso. Y este artículo lo escribió Mike Paja. Sí, Mike Paja. Sus padres lo odiaban. Gracias a Dios, Mike, que no naciste en Latinoamérica porque ahora mismo estarías gastando un presupuestazo en psicólogo. Mike Paja, ¿te imaginas llamarte así y cruzar la escuela en Latinoamérica? Jodidísimo. Bueno, según Mike, no se canceló el Splinter Cell remake y lo siguen trabajando. Hace tres o cuatro años que están trabajando en esto, así que ya deberíamos estar viendo algo. Además de la serie de Tomb Raider este fin de semana, tienes en Netflix El Chico y la Garza, la última película del Miyazaki. Una película ganadora de un Oscar. Ya saben, Miyazaki, el mismo director del Viaja de Chihiro y todas esas pelis de Estudio Ghibli. Y hablando de cine, también te cuento que ya se confirmó la segunda parte de la película de Batman, la última que tuvimos, pues va a tener secuela. Ya, ya lo sabíamos, más o menos. ¿Recuerdan que el director de la FIFA había dicho que iban a hacer un videojuego ellos mismos y que iban a romper tratos con Electronic Arts para hacer un juego mucho mejor que el que hacen los de Electronic Arts y no sé qué cuanta cosa más? Bueno, firmaron contrato con Konami. Con Konami y el eFootball. Evidentemente, esta gente no entiende nada de videojuegos. La Federación de Fútbol le vendió a Konami los derechos de marcas y torneos oficiales. Y de verdad, no sé qué pretenden con esto. El juego de Electronic Arts, el eSport FC, el Fifita, que ya no se llama Fifita, tiene la Champions, la Europa League, la Conmebol Libertadores, la Premier League y todas estas ligas que estás viendo en pantalla y muchas más. Pero estas son las exclusivas. Ni hablar de los jugadores, estadios, equipos y demás cosas que tiene exclusivas Electronic Arts que no tiene ni Konami, ni la FIFA, ni nadie. ¿Y la FIFA pretende lograr algo asociándose con Konami? ¿Con Konami puntualmente? Que año tras año se dedican a hacer el peor trabajo posible sobre su franquicia de fútbol. Ahí está esta gente, sabrá lo que hace, ¿no? Hablando de Konami, hablemos de Silent Hill 2 Remake porque por fin pude echarle las manos a este juego y a otro juego de terror que también quería probar con muchas ganas que ya les voy a contar a continuación. Ahora hablemos de Silent Hill 2 Remake. Tengo que reconocer el trabajo que hizo Bloober Team y tengo que reconocer que me equivoqué con este juego porque yo fui uno de esos que no tenían fe en el estudio y que no tenían fe en Silent Hill 2 Remake. Lo reconozco, me equivoqué, el juego está buenísimo. Me está encantando volver a Silent Hill y me encanta el enfoque que le dio Bloober Team a este título. Hay un montón de cosas que no están del todo bien, que no son dignas de un AAA ni mucho menos porque Bloober Team es un estudio que le queda un poco grande esto de los AAA. No obstante, es muy buen trabajo. 100% recomendado Silent Hill 2 Remake. Ojalá este sea un gran comienzo para Konami, ojalá que Metal Gear Solid Delta también esté buenísimo y que Konami reviva grandes sagas que tiene olvidadas hace mucho tiempo. Tenemos también una muy buena recepción de la prensa con este juego y de la gente que lo ha votado y que lo ha puntuado en Metacritic. Quizás todo esto le dé un lugar a Silent Hill 2 Remake en alguna premiación durante este año. Lo van a nominar a Música y Sonido seguramente al juego este porque el apartado sonoro está precioso. Pero quién sabe, quizás se lleva alguna que otra nominación. Otro al que pude echarle las manos encima esta semana fue el remake de Long Till Dawn. Pero aquí las sensaciones son bastante diferentes que con Silent Hill 2 Remake. Porque aquí estamos ante una remake muy fiel al juego original que gráficamente nos entrega momentos muy buenos y muy lindos pero al mismo tiempo evidencia lo viejo que quedó Until Dawn. A fin de mes voy a hacer algún especial de juegos de terror o algo por el estilo por el Halloween. Pero por ahora les voy diciendo que si tenían en mente la remake de Until Dawn pues no hace falta que se apuren. Lo van a poner en oferta muy pronto. No está rindiendo, la gente no lo está comprando y no está tan bueno. Yo le tengo mucho cariño a Until Dawn, lo estoy recordando con muchísimo cariño ahora que lo estoy terminando de jugar. Pero está viejo, está viejo. 11 de marzo de 2025, apúntense esa fecha porque es la fecha en la que se va a empezar a emitir y publicar el cómic de Dead Space. Que viene a ampliar el mundillo de este videojuego. Y se filtró a través de Steam que Sparking Zero va a tener varias actualizaciones con personajes, luchadores y demás. Algo que ya veíamos venir porque Bandai Namco lo hace siempre. Hablando de Sparking Zero, lo nuevo de Bandai Namco debutó en Steam rompiendo récords. Destrozando totalmente Street Fighter 6. Que hasta ahora Street Fighter 6 tenía el récord de videojuegos de peleas con más usuarios simultáneos conectados. Con unos 70.000 usuarios. Lo que para hacer un juego de peleas está muy bien, es todo un logro. Pero bueno, cayó Sparking Zero y destronó totalmente Street Fighter 6. Con 122.000 personas que estuvieron jugando este videojuego el día de ayer al mismo tiempo. De hecho, ahora mismo hay 60.000 personas jugando este juego. Una auténtica locura. Esto es un juego de peleas. Así que este es mérito doble. En fin, qué lindo es ver como grandes videojuegos de nuestras juventudes regresan tan en alto. Metal Gear, Silent Hill, Resident Evil, Sparking Zero, Baldur's Gate, Tomb Raider, Alan Wake. Todo vuelve. Por un lado te deja un saborcito a que, hey, no hay nada nuevo. Pero por el otro lado uno dice, hey, todo lo nuevo que estuvieron sacando apestaba. Así que, qué bueno. Es un doble sentimiento. El 31 de octubre de este año, este juego desaparece completamente de la tienda de PlayStation. Y se llevará consigo todos sus DLCs. Sí, ya sé, es una noticia que no va a hacer que nadie entre en pánico ni salga corriendo a comprar LittleBigPlanet 3 porque ya es un juego viejo. Pero es una noticia que al mismo tiempo nos da a entender que algo va a pasar con esta franquicia. ¿Qué pasa cada vez que Sony PlayStation decide retirar un juego clásico de PlayStation? ¿De la tienda? Sí. Otra remake. Cuidado. El día de ayer sacamos un video en este canal hablando de las premiaciones de videojuegos. Que se los recomiendo porque está muy divertido. Por si quieren verlo después de este que están viendo. Y el día de hoy toca hablar de los premios del Choff Kigle. Porque toca hablar de los Games Awards. Y tenemos fechas. 22 de noviembre va a ser la fecha límite para participar de esta premiación. Cualquier juego que se lance después del 22 de noviembre queda fuera de los Games Awards. Y un mes después, justo el 12 de diciembre, vamos a tener finalmente la gala de los Games Awards. Según Tom Henderson, vamos a tener DLC de Hogwarts Legacy el año siguiente. Este DLC costaría entre 10 y 15 dólares y agregaría un nuevo contenido como misiones y arco argumental al título. Y se vendería por separado del título original. Por ahora es solamente una filtración, pero es una filtración cargada de sentido común. Era lógico que iba a caer un DLC para Hogwarts Legacy. Tan lógico como que va a haber un Hogwarts Legacy 2, inclusive 3. Parece ser que la fecha es comienzos de 2025. Bien, vamos a hablar de lo que hay para hacer el fin de semana y lo que hay para probar y demás. Y algunas cositas interesantes que destacar. Como te he comentado anteriormente, tienes la demo de MetaFord. Que creo que está bueno jugarla porque ya... Bueno, lo que ya te decía antes, ¿no? Es un juego importante de este mes. Y pues ahí está la demo, ¿por qué no probar el título? Tenemos Sand, un multijugador online de supervivencia. De jugadores contra jugadores y jugadores contra entorno. Es decir, todos contra todos. Que propone más o menos lo que propone cualquier juego de supervivencia. Recolectar materiales, craftear y pelearse. Todo eso. Pero en un paquete medio... Steampunk del desierto. Pues una cosa media rara. El juego es de pago, pero ahora mismo tienes una demo disponible en Steam para probar el título. Fragpunk es un shooter multijugador online de disparos con utilización de cartitas y armado de mazo para habilidades y demás cosas. Es un juego que todavía no se lanzó, pero ahora mismo en Steam puede solicitar acceso anticipado para probarlo antes que nadie. Se lo dan a cualquiera, así que pues accede a Steam, pones que quieres jugar el juego y te van a dar el acceso anticipado. No dan demasiadas vueltas con esto. No está mal el juego. Es un poco más de lo mismo, pero con la vuelta de tuerca de que tienes cartitas muy locas y poderes y demás. Y si estamos buscando jugar algún shooter, pues aquí tienes uno. Tenemos semana gratis de Destiny 2. Un juego que ya es gratis porque está en Free to Play, pero ahora tenemos una semana hasta el día 15 para jugar Lightfall y The Witch Queen. Dos expansiones del juego totalmente gratuitas. Y si tienes Game Pass, tienes los Free Play Days en donde podrás jugar tres juegos además del Destiny. Y uno de ellos es el Mafia 3 con todos sus DLCs y demás. Quizás la propuesta más interesante de los Free Play Days de Xbox. Pero quizás lo más interesante para probar este fin de semana sea esto. Este juego se llama Off The Grid y es un nuevo Battle Royale que mezcla lo más típico del Battle Royale, lo de las zonas, lo de eliminarse entre todos y toda esa cosa, con lo más típico de los shooters de extracción. Es decir, pues llegar a un lugar, hacer una misión y retirarte antes de que o el juego te mate o te mate alguien que anda por ahí. Es decir, que es una especie de mezcla entre Battle Royale y shooter de extracción. Todo esto metido en un paquete posapocalíptico de gente cyborg con el detalle de que además de armas puedes lutear partes de cuerpos. Porque aquí tienes brazos y piernas robóticos y si de pronto ves unas piernas que están mejores que las tuyas, te las puedes poner. O unos brazos o unas partes del cuerpo y demás. Es decir, trataron de darle una vuelta de tuerca a lo que es el Battle Royale y los shooters de extracción y metieron todo en una batidora y sacaron esto. Por ahora el juego está en acceso anticipado, pero puedes jugarlo en PlayStation 5, en Xbox y en PC totalmente gratis. Así que, pues ahí tienes otro shooter para jugar con amigos, gratis. Este fin de semana, precisamente hoy creo, a ver déjenme que lo che... No, ayer. Precisamente ayer se estrenó Dragon Ball Die Ma, la nueva serie de Dragon Ball en Crunchyroll. Es de pago obviamente, aunque el que busca encuentra. Y la semana que viene, el 18, se va a estrenar en Netflix. Así que, si andas muy desesperado, lo puedes ver por ahí o en Crunchyroll y si no, la semana que viene en Netflix. Véanla del Chico y la Garza. Véanla de Miyazaki. Véanla. O denle una chance, por lo menos. Y sigo insistiendo con que vean la serie del pingüino. La que está en HBO porque está buenísima. Bien, eso es más o menos lo que tengo para contarles sobre este fin de semana. Ustedes tienen algo que recomendar o lo que sea, pónganlo en los comentarios. Así entre la comunidad nos vamos apoyando y nos vamos pasando datos. Y si tienen ganas de seguir viendo videos aquí, porque también es una buena manera de pasar el fin de semana. Pues les dejo el video que les recomendé del día de ayer. Les dejo lanzamientos del mes, por si les interesa comprar algún juego o lo que sea. Y nuestro canal de Xbox. Súper recomendado. En el primer comentario, el podcast de Big Dataños. Dense una vuelta por ahí que está buenísimo. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Bye.